Bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué le doy? ¡Pum! ¡Pum! Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están? El día de hoy, hace mucho que no subí esos historias paranormales, una disculpa, tenía muchos casos atrasados que quería como que ponerme al corriente, pero ya creo que ya quedaron más o menos. El día de hoy, bueno, para las personas que son nuevas, yo cuento las historias o experiencias paranormales que ustedes me mandan. Cuento tres o cuatro dependiendo qué tan largas o cortas estén las historias, así que si quieres enviarme la tuya, mi email está en la parte de aquí abajo. Si tienes pruebas, videos, fotos, audios, screenshots, lo que tú quieras, me puedes enviar todo junto para yo ponerlo aquí en el video. Me puedes decir si quieres que sea anónima, si quieres que diga tu nombre, si quieres que omita ciertos datos o que borre tu cara, lo que tú quieras, tú me dices más o menos y yo aquí cuento tu historia conforme tú me des como que la pauta. Así que básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de empezar, les recuerdo que ya abrí TikTok, ya estoy activa en TikTok, de hecho voy a subir uno nuevo el día que suba este video, así que para que vayan a checarlo, tengo otros por ahí que les van a gustar. También tengo Instagram, a mí pueden seguir por las historias, siempre estoy como... ya me voy a aplacar... en contacto con ustedes, con las historias y esto que el otro, por aquí va a estar apareciendo por los lados. Y Facebook también. Contenido diario en todas las redes sociales, cada vez son más redes sociales, pero cada vez subo más contenido, así que ahí los espero. No se olviden suscribirse antes de empezar este video y antes de que se vayan, obviamente. Y pues ahora sí vamos con la primera historia, que yo sé que les gusta mucho este tipo de historias donde involucra WhatsApp, porque es algo que nos puede pasar a cualquiera. Así que vamos ya a comenzar. Ok, la primera historia va a ser de Eric Martínez. Y bueno, tenemos dos historias de dos diferentes audios de WhatsApp. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, si ustedes ya tienen tiempo conmigo, yo hace tiempo, que será unos dos, tres años, subí un video donde mi mamá estaba enviando un audio, X, a mi hermana, y en ese audio se escucha, híjole, me atrevería a decir que un demonio gritando atrás. O sea, era algo, nosotros no le habíamos explicación hasta el punto de hoy. Cuando lo escuchamos te quedaba una sensación bien horrible, así de, ¿qué fue eso? No tienen una idea. Les voy a enlistar por aquí el video para que vayan a ver, pero de verdad, era un sentimiento de, es que eso no estaba bien, no se escuchaba bien, era horrible. Pero bueno, el caso es que más o menos le pasó esto. Estaban enviando audios, él y su novia, y pues, dice que eran como las 10 de la noche más o menos, y pues todos ahorita usamos WhatsApp, bueno, la mayoría, y pues le estaban enviando audios, pues al chat normal, ustedes ya saben. Dice que estaba solo en su casa, entonces pues no había como que ruido, aparte, pues del que él estuviera haciendo. Entonces, bueno, él empezó a escuchar un ruido extraño cuando estaba en el chat, y decidió grabar su pantalla para, pues, a ver si como que dar prueba, porque, pues, el ruido estaba muy raro. Entonces, eso fue lo que nos envió. Entonces, vamos a ver de qué se trata este video, qué fue lo que escuchó. Y, pues, dice que a él le pareció muy extraño, nunca le había pasado antes, nunca le pasó después, simplemente esa vez. Y bueno, no es un comportamiento, quiero decir, normal, tanto de celulares como de la aplicación de WhatsApp. Así que, vamos a ver de qué se trata. Bueno, la siguiente historia. También es de otro audio de WhatsApp. Ella dice que estaba platicando por audios, y, pues, ustedes van a poder escuchar el audio. Es una plática totalmente normal. Y, ¿cómo les puedo decir? Cuando ella recibe los audios, pues los descarga, los empieza a escuchar, y nota algo como una voz, una interferencia medio extraño. Y me envía como que los dos archivos. Entonces, vamos a escuchar más o menos de qué se trataba para que escuchen. Creo que está el sonido un poco bajo. No es porque yo lo ponga bajo, sino porque, pues, como que están hablando despacito. Entonces, suban el volumen. No tienes gamers ni nada por el estilo. Simplemente se escucha como una voz distorsionada para que ustedes escuchen. Vamos a escuchar esos audios. Vamos a escuchar esos audios. Este, sí, vos, ya me fijé, pero no lo tengo aquí. Lo anda con los bichos. Y, bueno, ¿qué tienen en común estas historias? Bueno, últimamente es como más común que cada vez más gente, pues, capture como este tipo como de anormalidades. Porque una, pues ya todos tenemos un celular donde se puede grabar en tiempo real. O sea, hay personas rapidísimas. Yo veo que se está moviendo esa planta de ahí y yo me quedo como en shock unos dos minutos y ya después pienso en sacar el celular. Pero, por ejemplo, mi hermana es de esas personas que, ah, sí, luego, luego ya tienen el celular. Entonces, es más común. Si tú ya tienes actividad, es una forma como de que el espíritu se comunique a través. O no que se quiera comunicar contigo, sino como que quiera hacerse notar que, pues, por medio así de cosas electrónicas es lo más común. La verdad es que es una de las cosas más comunes que por cosas electrónicas se haga notar, ya sea prendiendo o apagando la tele, así con cosas del celular. O que las luces, o que se descomponga algo, o que se prenda algo solo. Es súper, súper normal. Así que me gustaría que me dijeran en los comentarios si a ustedes les ha pasado esto. Que les prendan las luces, que les apaguen la tele, que les bajen el volumen, que les suban, que cambien canción. Sin fin de cosas, díganme en los comentarios. Esta tercera historia es de Lady. Lady nos cuenta su experiencia paranormal y nos manda una foto que capturó el ente que la anda, pues, rondando y molestando, ¿ok? El caso es que una noche ella no podía dormir para nada. O sea, estaba despierta con los ojos pelones y con la televisión prendida. Dice que ya pasaron de las 3 de la mañana cuando ella dijo, no, ya, ya me dio sueño y ahora sí voy a apagar la televisión. Apaga la televisión y pues ya saben que uno todavía se quedan unos minutitos así como que pensando a ver qué voy a hacer o acomodándose o lo que ustedes quieran. Y escuchó que la manija de la puerta se movía como si la quisieran abrir. De principio no se le hizo raro porque pensó que era su mamá que quería entrar y nadie entró. Entonces fue así como, ok, qué extraño, se para, abre la puerta y se da cuenta de que no había nadie. Simplemente se había movido la manija pero ella escuchó y vio perfectamente cómo se movía. No había nadie, o sea, su mamá dormidísima, no, no fue su mamá, ni nadie, nadie visible. Dice que esta vez ya que vio que no había sido nadie, cierra la puerta, pone el seguro, pues ahora sí para que no se moviera, se mete su cama con las cobijas hasta acá y hace como que un poco nerviosa de que lo, pues lo que había pasado unos instantes atrás. Dice que no pasaron ni dos minutos cuando siente como que le tocan por la ventana. Dice que esa ventana es una ventana grandota y daba ese vidrio hacia la sala. Se destapa así un poquito para ver qué era y dice que alcanza a ver que en la sala había una mujer, pero escuchen porque la descripción de esta mujer no es como el típico, ya saben, la niña chiquita con el vestido blanco, el cabello negro, no, no, no. Esta mujer era rubia, tenía un vestido rojo y así como media vistosa y a lo que pues obviamente Lady se asustó muchísimo. A partir de ese día ve a esta mujer de rojo y es por eso que pudo ver, o sea, que hizo esta fotografía. La ve de repente en la sala, en diferentes partes de la casa. ¿Quién sabe de dónde se le habrá pegado? ¿Quién sabe por qué ella la está viendo? Porque pues antes no había pasado, o sea, no nos cuenta si hubo un antes o un después de que, por ejemplo, fui a un cementerio o, por ejemplo, algún familiar mío murió o algo parecido, pues de que haya sido como el detonante de esta situación, pero pues ahí está su mujer de rojo que la acompaña ahora. Y la última historia del día de hoy es de Melisa. Melisa nos trae una historia de una de mis favoritas, no favoritas, ya saben que me gusta pero me asusta, de juguetes malditos que se mueven solos, poseídos por el demonio satanás, todos. Esta historia le pasó hace unos 7 u 8 años, pero ella es incapaz de olvidarla, o sea, imagínense como que el sentimiento que le dejó, la sensación que le dejó, porque no la ha podido olvidar. ¿Recuerda? Y es así como... Dice que cuando era pequeña ella era muy fan de My Little Pony, no sé si ustedes las conozcan, estos ponies, que yo no sé de dónde de repente se convertían como en niñas, pero bueno, de esas caricaturas de los ponies normales que son como los más famosillos. Dice que era tan fan que tenía, ya saben, toda la colección de ponies, su ropa, su cama, todo, todo era de ponies. Dice que una vez recuerda que la mamá de Melisa estaba terminando de limpiar la casa de su maestra, que en ese entonces ella iba en segundo grado, y esta maestra tenía entre su casa, pues, un cajón de puros juguetes, y esos juguetes, pues, eran de su nieta, pero su nieta ya no los usaba, pues, ella los guardaba y tantan. Entonces, la maestra le decía a ella, puedes tomar los juguetes que hay ahí, o sea, los puedes usar, no pasa nada. Obviamente, ella fue, abrió el cajón, revolvió los juguetes, y lo que le llamó muchísimo la atención fue que había un muñequito de My Little Pony de versión bebé. Obviamente, en cuanto la vio, la agarró, se enamoró de ella y la quería, pues, sí, obviamente, pues, era lo que le gustaba en ese momento. La maestra, pues, como vio que le gustó tanto, le dijo, ay, pues, llévatela y, pues, si quieres agarrar otros juguetes para que te los lleves a tu casa, o sea, no pasa nada, esos juguetes ya no se usan. Bueno, entonces, ella se los lleva a su casa y ya en su casa, pues, empieza a acomodar sus juguetes nuevos, incluido, pues, la muñeca esta de My Little Pony. Ahora, decía que al principio todo normal, ¿no? La muñeca, si la presionabas, decía, dice que hablaba como muy tierno y que decía palabras como exactamente, I love you, mommy, o sea, te quiero, mamá. Luego decía, mommy, cough, cough, I'm sick. O sea, mamá, así como toser, estoy enferma, give me some medicine, please, o sea, dame algo de medicina, por favor, y mommy, you're so funny, etc. Así como frases normales. Ella quería mucho la muñeca, obviamente le gustaba muchísimo, pero la voz de esta muñeca sonaba rara, pero ¿saben cuándo sonaba rara? Solo en las noches. En el día la muñeca funcionaba perfecto, la voz sonaba normal, pero en las noches la voz le cambiaba. A ella, pues, la verdad dice que no le dio tanta importancia, porque, pues, la muñeca ya era, o sea, el monito este ya era viejito, o sea, no tenía así como 10 años, pero no era reciente. Ahora sí que un día normal, bueno, más bien una noche normal, ella estaba jugando con la muñeca, todo normal, su mamá se fue a despedir de ella, ella ya se fue a su cuarto, y ella estaba acostumbrada a que ya que se despide su mamá, pues, cerraba su cuarto porque tenían aire acondicionado en el cuarto de Melissa, y pues, cerraba la puerta y ya ella se quedaba bien a gusto ahí en su cuarto. Dice que ya se acomoda en su cama, se acomoda el monito aquí al lado de ella, la abraza y se queda dormida, normal. Al otro día despierta, su mamá todavía no había entrado a su cuarto ni nada, la muñeca ya no la, bueno, el mono ya no lo tenía ahí con ella, sino que estaba del otro lado de la cama. Realmente esa muñeca estaba cerca de un cajón donde pone la ropa sucia, y dice que para nada cerca de donde ella estaba dormida, o sea, era imposible como que ella por los mismos movimientos de que estuviera dormida y demás la hubiera movido sin querer. No, era imposible. Entonces en eso ya su mamá entra así juntando ropa, dice porque casualmente ese día su mamá estaba lavando ropa, y que le dijo, oye mami, ¿tú me viste, pues, al monito este para allá? Y que su mamá le dijo, no, pues bueno, aparte de que yo vengo entrando a tu cuarto, pues yo pensé que te habías dormido con ella, ¿por qué la pusiste hasta allá? O sea, la mamá ni enterada que se había dormido con ella, ni que había despertado hasta por allá, ni nada. Cuando su mamá le dijo eso, su corazón latió a mil por hora, le dio mucho miedo, todos sus peluches y todos esos monos los guardó en un cajón, así, y ya no los quiso abrir. Entonces, bueno, pasaron los días y decía que, por ejemplo, ella estaba jugando con otros muñecos, y del cajón este muñeco de My Little Pony hacía sonidos. No decía, Mommy, I'm hungry, Mommy, lo que sea, I love you, las frases que decía, no. Hacía otros ruidos, así como de, sácame de aquí porque estoy aquí. De hecho, a veces, y pasó varias veces, que ella estaba dormida, se despertaba porque escuchaba ruido, y era el muñequillo ese de My Little Pony hablando. Les repito, tenían que presionarlo para que hablara. Si se hubiera quedado presionado, y que, pues, no sé, por accidente, yo creo que estaría hable y hable y hable, pero no, se ha activado de repente sí, de repente no, cuando ese cajón no se movía. Ella no sacaba nada de ahí. En cuanto pudo, se deshizo de la muñeca, que sí quiso mucho lo que ustedes quieran, pero ya no quiso saber nada de ella. Y, pues, eso ya pasó. Les digo, como hace 7 u 8 años, y a ella todavía le queda la intriga de qué diablos pasaba con esa muñeca. Y, bueno, eso ha sido las cuatro historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál les gustó más, cuál les intrigó más, qué escucharon en los audios que les puse, si lograron percibir bien la imagen de esta mujer rubia de vestido rojo que captó. Siempre estoy leyendo sus comentarios, dándoles corazoncitos. Recuerden que los saludos van hasta el final. Si comparten mi publicación de este video en Facebook, y la ponen en pública para yo poderla ver, 5 personas al azar reciben saludos en el siguiente video. Igual los coment... el emoji secreto, perdón, que pongo en Instagram. Eso es todo. Recuerden checar videos anteriores. Les voy a poner como recomendaciones por aquí, por aquí abajo. Los quiero mucho. No olviden suscribirse antes de que se vayan y pendientes para siguientes videos. Les mando muchos besos. Bye. Hola, fantasmitas. Saludos para Ángel Ortiz, para Anaí Ponce, para Liliana Pérez, para Valeria Martínez también y Jessy Sina. Ahora me van a matar de nuevo porque olvidé de darles el emoji secreto. Me tienen que recordar, porfis. Este no se me va a olvidar, así que esténse al pendiente en las historias de Instagram. Bye. Bye.